¿Cuál es la relación de las normas con las fuentes de energía? Vamos a hablar de esto en unos momentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues bien, ahora sí, las normas y las fuentes de energía. Miren, la verdad es que en esta ocasión me emociona este tema, me encanta estar aquí con ustedes justamente hablando de este tema. Es un tema muy importante, es un tema que yo lo considero como uno de los pilares dentro de la seguridad industrial. Y les voy a decir por qué. Porque el resumen, digo, aquí va sobre las fuentes de energía. Sin embargo, pudiéramos hablar de los contaminantes en general, para que podamos englobar tanto la parte de seguridad como la parte de salud. Nosotros como seguristas, como analistas, como técnicos en seguridad, como ingenieros, como médicos, tenemos una responsabilidad para con el trabajador. Tenemos una responsabilidad importantísima, que es dos cosas. Uno, ver que no se accidente, esa sería la primera, y que no llegue a una fatalidad. La segunda, ver que no se enferme y que no llegue a una incapacidad. Por lo tanto, si nosotros estamos conscientes de cuál es nuestra labor en el sentido de la relación que existe entre las normas, la que quieran, del país que quieran, las normas de seguridad y de salud, para con las fuentes de energía y con los contaminantes, en general, estamos del otro lado. Fíjense bien, nosotros tenemos en México, o en Estados Unidos, por ejemplo, para la 1910, la subparte 1910 y la industria general, o para la construcción 1926, o para las normas de seguridad o para las normas de salud en México, tenemos una línea muy clara. Cuando tenemos normas de seguridad, vamos a encontrarnos básicamente con fuentes de energía, que son parte del proceso, que son quizá desecho del proceso, o quizá un elemento importante para que el trabajo, la labor, el proceso de la industria se llegue a dar. Me explico. Norma 2. Para que la norma 2 exista, necesitamos tener fuente de calor. Estamos hablando de incendios. Necesitamos tener temperatura. Estamos hablando nuevamente de incendios. Necesitamos tener iluminación. Que al final, todos estos pueden ser una fuente de energía. Norma 20. Presión. Básicamente estamos hablando de libras de presión. Norma 9. Gravedad. Norma 4. Uy, las que quieran. Neumática, hidráulica, mecánica, eléctrica, para la norma 29 igual, estática, la 22. Si se dan cuenta, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de fuentes de energía. Y por el otro lado, si estamos hablando de salud, norma 10, estamos hablando de contaminantes. Quizá contaminantes que inhala o que puede absorber el trabajador. Pero la 11 sigue siendo contaminante, sigue siendo ruido. La 12 y la 13 es radiación. La 15 es temperatura. La... De aquí nos saltamos a... La 15, la 24 que es vibraciones y la 25 que es iluminación. Todos estos pueden considerarse, según sus niveles, como un contaminante o como un elemento que puede dañar al trabajador. Es bien importante que lo tengan en cuenta. Ahora, si nosotros hacemos una especie de resumen y queremos pensar cuál es la labor real que tiene el segurista, nosotros como segurista, con respecto a las fuentes de energía o los contaminantes, el punto nodal es sumamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es buscar que el trabajador y la fuente de energía o contaminante no se junten. Lo que tenemos que hacer es separarlos. ¿Y cómo los vamos a separar? Ah, bueno, ese es el chiste. Ese es, digamos, que la parte fina, la parte bonita de ser... O de pertenecer al área de seguridad. Lo importante es que tú designes de qué manera vas a separar tanto la fuente de energía como el contaminante del trabajador. Debido a que, si tú eres un segurista inexperto, lo que vas a hacer es colocarle equipo de protección personal al trabajador. Pero te voy a decir que ese es un error, porque colocarle equipo de protección personal no lo separa, no separa al trabajador del riesgo que pudiera ser, o del peligro que pudiera ser, porque no estamos cuantificándolo como tal, del peligro que pudiera ser la fuente de energía o el contaminante. No los estás separando. Lo que estás haciendo es protegiendo al trabajador para que los daños al mismo sean menores. Entonces tenemos que buscar dos estrategias todavía más potentes, con mayor punch, que pueden ayudar al trabajador de forma ideal. Y también a la empresa a que no tengamos ni enfermos ni accidentados. La primera es infraestructura. La infraestructura la vamos a obtener a través de la ingeniería. Necesitamos elementos de ingeniería. Siempre que tengamos ingeniería, siempre que tengamos como primera solución, que el trabajador no tenga como libre albedrío si lo hace o no lo hace, sino que no tenga de otra, está diseñado para que el trabajo se haga de tal o cual forma, sin que él tenga contacto con las fuentes de energía, con los contaminantes, estamos completamente del otro lado. Entonces, si nosotros logramos diseñar algo que tenga que ver con ingeniería y el trabajador no va a tener la necesidad de pensar si lo puede o no lo puede hacer, ya estamos del otro lado. Entonces, yo paro al trabajador frente a la máquina o llevo al trabajador al área de trabajo y él no tiene otra más que hacerlo de una forma porque esa es la forma ya diseñada, establecida, predicha, predesignada para que no suceda de ninguna forma más. Y a lo mejor hasta debido a que nosotros logramos diseñar muy bien o con sus limitantes, pudiera tener o no hasta equipo de protección personal. Entonces, mientras nosotros tengamos ingeniería muy bien realizada, previo análisis de riesgo propuesto de trabajo, previo obviamente un proyecto, costo-beneficio, previo todo esto, pero que podamos implementar ingeniería de tal forma que el objetivo con la ingeniería sea que el trabajador pueda realizar solamente la tarea de una sola forma y es la que yo designo, ya tengo todo hecho. No se puede la ingeniería, entonces viene el siguiente paso y el siguiente paso van a ser los procedimientos, las reglas, los lineamientos institucionales. Pero estos lineamientos institucionales siempre van a quedar a libre albedrío y siempre van a quedar al estado de humor, el estado de ánimo, la conciencia del trabajador, la experiencia del trabajador, si ha logrado o no ha logrado sobrepasar la línea de... Ya lo hice dos o tres veces el trabajo sin equipo de protección personal o sin cumplir con los lineamientos que me dicen y no me ha pasado nada. Eso quiere decir que cada vez que él lo hace y no le pasa nada, se está programando para darse cuenta que no sucede nada. No sucede nada en ese instante, no le ha pasado nada en ese instante, pero le puede pasar. Entonces es bien importante que lo tengamos con cuenta, procedimientos. Y el último sería el equipo de protección personal, que definitivamente no te va a disminuir para nada tus estadísticas. Lo que va a hacer es disminuir las lesiones, pero las estadísticas de accidentabilidad o de enfermedad no las van a disminuir. Quizá en algunos casos con el asunto de la enfermedad, sí. Y quizá en algunos casos también con el asunto de la accidentabilidad, pero no es el elemento fuerte, no es el elemento principal. Por lo tanto, bueno, la intención de este video, de este tema, es que nos demos cuenta que las normas están distribuidas justamente de esta forma. Y lo que intentan es buscar que nosotros nos separemos un poco. Lo veremos en un tema más adelante o en otro de los videos, cuando hablamos de la normatividad, pero en relación a los análisis de riesgos, ya nos daremos cuenta cómo sucede en esta mezcla. Sin embargo, aquí la intención es que tú tengas muy claro y muy consciente que el trabajo tuyo como segurista es separar, separar al trabajador de los contaminantes o las fuentes de energía en su labor. Y eso va a hacer que tus riesgos disminuyan terriblemente y obviamente que tus peligros sean, también se vean disminuidos terriblemente. Entonces, pues bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que esta cápsula te haya podido abrir los ojos hacia cuál sería la tarea y que podamos vernos en el siguiente tema. Que tengas muy bonita tarde, muy bonito día, muy bonita noche, según el horario que lo estés viendo. Agradeciendo, como siempre, el que estés con nosotros en los cursos online o semipresenciales del colegio. Buen día. Gracias. 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 Gracias.